¿Por qué usted, en un primer momento, haciendo un acto de construcción ética, de política, de moral y de convicción, de transparencia, porque usted no dio a conocer a la población al momento de asumir el primer acto y decir, señores, yo también me reuní con Canán, así como lo está diciendo ahora, pero solamente tres minutos y solamente hablar de esta cuestión, ¿Por qué usted esperó que le pongan en evidencia para recién animarse a decir lo que usted acaba de ratificar ahora? ¿Cuáles han sido esos razonamientos políticos, de ética, moral? Dice, primero porque para mí las cosas eran completamente transparentes, segundo que ni siquiera me preocupé, ni siquiera sabía que me había reunido con el señor Canán, yo descubro al señor Canán por los escándalos, ¿de acuerdo? Y tercero, porque las cosas para mí eran completamente claras, dígame usted, ¿qué negocio hicimos con Canán? ¿Qué se ha beneficiado Canán o qué se ha beneficiado Romulo Alegría con el gobierno regional de Lambayeque? Absolutamente nada, yo no sé cuántos políticos, y espero que lo digo con toda la franqueza y con todo el respeto, publican desde la mañana hasta la noche con quien se reúne, o sea, no he hecho ninguna reunión clandestina, a Dios gracias, estaba publicado y todos los menos sabían, y segundo, fíjese, le voy a comentar algo más importante, Antes de eso, ahí también está publicada la reunión con Canán en el... No, porque no sabía que me iba a reunir con el señor Canán. O lo convenció entonces Romulo León en esos tres minutos para trasladarse al hotel del señor Canán. No me convenció, permítame explicarla con eso. A ver, por favor. Primero que no sabía que me iba a reunir con un señor que se pedía a Canán, yo fui a conversar con el señor Romulo León, en la medida que me dice, hay un empresario interesado en la construcción del hospital, bueno, vamos a ver, punto, ¿de acuerdo? A mí no me convencen fácilmente. Segundo, fíjese usted, y lo invito para que pueda leer los diarios de la época con todo respeto, por cierto, nosotros hicimos una gran marcha en Chiclayo, porque había muchas críticas porque nos demoramos en la construcción del hospital. Y decía, yo prefiero demorarme la construcción del hospital a ser corrupto. Y hubo una marcha de más de 7.000 personas diciendo, hospital sí, corrupción no. Diciendo, hospital, llave en mano es corrupción. Usted se puede imaginar, cuando yo comentaba, llave en mano es corrupción, significaba de que no iba a aceptar ningún tipo de ese tipo de preventas. En todo caso, a mí se me critica por haberme demorado, pero a Dios gracias me demoré, porque hemos seguido todos los pasos. Y si usted quiere que se haga el secreto bancario, encantado que se haga el secreto bancario.